Exactamente, bueno, acá se está comando. Gracias Lucas por estar con nosotros. Bueno, el equipo todavía no encuentra el juego en este 2019 y hoy les tocó perder después de mucho tiempo. Sí, sí, la verdad, muchísima bronca por cómo se perdió. Más que nada nos hicieron goles que lo habíamos hablado de antemano, que sabíamos que eran las armas de ellos y así todos nos concretaron y nosotros no pudimos concretar a tiempo. ¿A qué se ven las distracciones? Sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo tuvieron más o menos a mano al partido, pero ya estaban 2-0 abajo. Sí, sí, también es virtud del rival de aprovechar bien las contras, de hacerlo rápido y bueno, nos complicaron con eso. Con esta situación que tiene el equipo, ¿piensan en Copa Libertadores o piensan mejorar en el juego? Hay que ir partido a partido. Por ahora tenemos patronato que es lo inmediato y después pensaremos en la Copa. Gracias. 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 Gracias.